Bueno, pues de repente se ve que estaba esperando a este momento. Estos maleantes se ve que tenían todo planeado, según revela Miguel Bosé, todo ocurrió. Que ahora entiendo por qué la goticia ha desarrollado. Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, aparentemente siguen evitando a toda costa la justicia en México. Se dice que recientemente han reaparecido con el objetivo de limpiar su imagen. Esto ocurre después de que se les vinculó con el incidente en la residencia de Miguel Bosé, donde 10 hombres ingresaron y sustrajeron absolutamente todos los objetos. Al parecer, esta propiedad en la que fue centro de rojo le pertenece a Inés, pero desde hace tiempo es Miguel Bosé es quien la alquila. Se ha difundido a través de diversos medios de comunicación, que los residentes del área residencial en la que Miguel Bosé reside, afirman que Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel podrían estar vinculados con el incidente del rojo. Esto se debe a que los informes indican que los intrusos lograron ingresar con sorprendente facilidad, burlando medidas de seguridad. Además, se reporta que se llevaron consigo documentos de importancia que pertenecían a la pareja. Incluso Ana María Alvarado compartió en su canal de YouTube que la presentadora Inés Gómez Monti le prestó su casa a Miguel Bosé, afirmando que el cantante efectivamente vive en esta residencia, que al parecer, pertenece a Inés y su esposo. Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante señaló en su canal de YouTube que aparentemente la conductora ha negado ser dueña, o tener cualquier vínculo con la propiedad donde el cantante vive. Al parecer Inés Gómez Monti, encontró una forma de ponerse en contacto con la productora del programa de primera mano, para abordar directamente sobre la querella legal que el cantante Miguel presentó ante las autoridades de la Ciudad de México. Jessica Hill estaba hablando sobre esta situación con Gustavo Adolfo, cuando el periodista comentó que Inés había negado rotundamente que ella no estaba involucrada. Gustavo Adolfo Infante explicó que al parecer Inés se comunicó con Laura Flores, la productora de Primera Mano, ya que ambas son amigas. Supuestamente, Laura Flores le planteó rápidamente la pregunta sobre si era propietaria del inmueble en cuestión, a lo que, según se dice, Inés respondió negativamente, según Gustavo Adolfo. La verdad es que varios reporteros del entretenimiento después del incidente de robo en la residencia de Miguel Bosé han generado muchísimas especulaciones, especialmente después de que varios periodistas del mundo del espectáculo sostuvieron que la propiedad en cuestión efectivamente pertenece a Inés y a su esposo. El periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que Inés Gómez Monta ha vuelto a la atención pública para limpiar su imagen, luego de los rumores que la relacionaban como presunta responsable del robo en la propiedad ubicada en el fraccionamiento Rancho San Francisco. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.